Quedan exactamente 15 días para que desde el Palacio Consistorial se dé el pistoletazo de salida al Carnaval de Cartagena 2024. ¿Con qué? Pues con la lectura de ese tradicional pregón. Un pregón del que aún es un gran secreto quién será él o la responsable de realizarlo. Un secreto que seguiremos guardando y que depelará la Federación cuando lo crea oportuno. El Carnaval de Cartagena está declarado de interés turístico regional. Desde el Ayuntamiento consideramos que es un carnaval de alto nivel, aunque la Federación sabe que tiene por delante un arduo trabajo para conseguir el objetivo de llevar a nuestro carnaval a donde se merece. Tenemos una masa social distribuida en barrios y diputaciones que cada año hacen posible que la magia del carnaval haga que nuestra ciudad vibre con la fiesta y que nuestra imagen exterior sea divertida y atractiva por todos los que en estos días vengan a visitar nuestra ciudad y conocer este gran evento que envuelve a nuestra ciudad en música y en color. Ahora el presidente de la Federación nos dará todos los detalles, pero me voy a permitir avanzar algunas cosas. Primero, que el carnaval regresa al corazón de Cartagena. En el centro neurálgico del carnaval este año será la Plaza Juan XXIII con una carpa que se instalará. Que a las semifinales de la Chirigota se asistirá como invitada una Chirigota de Cádiz. Esto nos pone de manifiesto el reconocimiento de nuestro carnaval en el mundo chirigotero. Y la tercera, que se va a volver a celebrar la gran gala a beneficio de Cruz Roja. Tenemos un carnaval que refleja la personalidad de nuestra ciudad. Una ciudad abierta, acogedora, diversa, creativa y, como muchas veces hemos demostrado, también solidaria. Del 2 al 13 de febrero, Cartagena lo va a dar todo por su carnaval. El ayuntamiento mantiene su compromiso con esta fiesta en una ayuda directa de 170.000 euros para que la Federación del Carnaval organice y prepare un programa de excelencia. Aportamos también todo el apoyo logístico y de infraestructura necesario para que todo se desarrolle de una forma óptima. Contamos también con la organización del Carnaval de Mayores, con todo el apoyo de la Concejalía de Asuntos Sociales y, más concretamente, de la Delegación de Mayores, que yo misma dirijo, suponiendo una inversión de más de 15.000 euros promocionando la participación de ocho club. Tendrá lugar el día 9 de febrero la elección del rey y la reina del Carnaval de Mayores en el pabellón Jiménez de la Espada. En total, cerca de 230.000 euros lo que el ayuntamiento aporta económicamente, más todo el apoyo logístico, como he dicho antes, a nuestro carnaval. Quiero agradecer al ayuntamiento, a la alcaldesa, a nuestra Concejala de Festejo, que ha trabajado codo con codo con nosotros, involucrándose, viendo cada detalle de todas las novedades que vamos a tener este año. Gracias por tu apoyo y por querer aprender de esta gran familia, a pesar de que tú eres una gran carnavalera. Un carnaval 2024 que va a ser muy solidario, un carnaval 2024 que va a ser saludable y un carnaval que va a ser más inclusivo que nunca. Un carnaval que va a estar, como adelantaba Paqui, más presente en las calles y en nuestras plazas de la ciudad. Un carnaval que viene de la mano de muchos proveedores, patrocinadores, que han apostado fuerte por esta edición 2024. No me puedo olvidar, evidentemente, de nuestras comparsas. Quiero agradecer al Grupo Salgueiro que nos haya expuesto aquí este primer premio de comparsas del Carnaval 2023. Quiero agradecer a don Carnal, a Pablo, a doña Cuarema, a Pilar, que también nos acompañan. Bueno, pues un carnaval, como ven, que aglutina muchísima gente. Quiero agradecer especialmente al Grupo Guía, al Grupo Corte Inglés. Quiero agradecer a Hidrogea, que gracias a ellos este año vamos a ofrecer un carnaval más solidario. Niños sin posibilidades, sin recursos, tendrán la opción de participar en nuestros desfiles. Un proyecto que Hidrogea apoyó desde el principio y del que nosotros estamos enormemente orgullosos. También quiero agradecer al Grupo La ONCE, Gema, directora de este grupo de ONCE Cartagena. Es una gran carnavalera y su pasión por esta fiesta va a hacer que Cartagena tenga la primera comparsa a nivel nacional de discapacitados visuales. Es un proyecto ilusionante y que va a dar lugar a que veamos que el carnaval no tiene fronteras de ningún tipo. Un carnaval que ha crecido. En el 2024 presenta 58 grupos carnavaleros dispuestos entre comparsas adultas, comparsas infantiles, grupos coreográficos en su modalidad infantil, en su modalidad adulta, chirigotas, reinas infantiles y adultas. Y, además, 10 drags a nivel nacional que nos deleitarán con sus ironías, su desparpajo y su cara dura, podemos decir, en esta gala drag. Pero el carnaval, aunque empiece el día 2, dará su pistoletazo de salida mañana. Mañana hay una gran cena de gala donde 350 carnavaleros y todos aquellos que nos queráis acompañar nos reuniremos en el jardín La Finca, en el Albujón, para dar ese pistoletazo de salida al carnaval y donde, como anunciaba Paqui, daremos a conocer quién será el pregonero o la pregonera que este año nos dé ese pistoletazo de salida. Donde, además, conoceremos ese artista que participará en la gala nacional Drag Queen y quién representará a don Carnal y a doña Cuarema estos 12 días de fiesta. ¡Gracias!